¡Suscríbete al canal! 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 y junto con los europeos la raza nuestra casi todas no todos, pero hay muchos europeos junto con las razas nativas de acá con los países de acá, así que yo puedo hablar de un gran país que es Latinoamérica que es Sudamérica, latino no que genial Charito que lo vea de ese punto de vista porque la verdad que uno busca la hermandad y lamentablemente a veces los gobiernos por diferentes intereses van produciendo que los pueblos se dividan ya sea por opiniones o historias distintas cada pueblo tiene su historia el otro día con vos hablábamos sobre que yo saqué el tema porque yo soy una malvada metió el dedo en la llaga sí, sí estábamos hablando de la guerra de Malvinas y que todavía algunos mantenemos un cierto resquemor porque apoyaron a Inglaterra vos me explicabas bien el tema como era de que no eran ustedes los del pueblo, los que no querían pelearse con nosotros, era el gobierno que era militar que quería entrar a la guerra claro que sí no era el pueblo en realidad y nosotros en realidad no los odiamos a los chilenos nos empujamos la comisera un poquito 15 horas 7 minutos son pequeños detalles pero la verdad que vuelvo a insistir aquí lo que sucede es que con nuestros pueblos hay intereses particulares políticos y de golpes que han producido que la gente tenga una cierta enemistad pero en el fondo son intereses y eso yo lo atribuyo el pueblo en sí ¿cómo te sentiste ahora en Argentina? cómodo bien muy cómodo para ser mi primera vez Argentina y cumplir mi sueño porque la verdad yo venía con un sueño aparte de lo turístico era hacer un pequeño recorrido por lugares donde emblemáticamente estuvo Carlos Gardel obviamente no es contemporáneo mío pero de cierta manera es un referente también a nivel mundial y eso para mí también me llenó un poco el espacio y el orgullo y eso también lo quiero transmitir porque como yo tengo mi página web transmitirlo también a mi país a mi gente dentro de mis seguidores poder también darle un poquito de pero a pesar de todos esos tiempos malos nos dejaron algo bueno que es la música por supuesto así que vamos a qué te parece si escuchamos algo tuyo genial sería claro no yo bueno vengo preparado aquí con algunas cositas le diste al operador ya la colés todo bueno nosotros te escuchamos gracias 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 mary es mi amor si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir ya que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti 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 si estoy viuriendo por ti que no volveré a ser María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, si estoy muriendo por ti ¿Se aprendió? Muchas gracias Es un masique, un aplauso, es mío Gracias Charito La verdad que, como le decía yo, esta música, volver a retomarla Y sobre todo de un gran cantautor como es Leo Dan Que es un gran referente en nuestro país Se escucha en los lugares más impensados Y la verdad que toca la fibra y el corazón Dedicado a todas las mujeres, María Y por supuesto también para usted, Charito Bueno, gracias Me haces muy bonita No, fuera de todo chiste No se encuentran lugares para velar esta música Está muy escaso Estuvimos buscando el otro día con mi amigo Un amigo que yo tengo Buscando un lugar para ir a velar música de nuestra época Vamos así, porque no, ya estoy grande Y no hay, no hay Hay boliches oscuros para chicos locos Que están semidesnudos y a los altos O tanguería O sea que terminamos en una tanguería Así que ahora decidí estudiar Empezar a estudiar tango Estoy aprendiendo a velar tango Es espectacular, claro La verdad que hay que volver a retomar esta música Porque toca la fibra y los corazones Y eso se ha perdido Nosotros le decimos música de la baldosa Porque se baila en una baldosa Claro Toda la pieza se baila Juntito, apretadito Juntito, apretadito Y en un solito lugar Tiene su emoción Sí, me imagino Tiene su emoción Sí, la verdad que sí Así que bueno Me alegro que estés en esta Trayéndonos de vuelta Lo que nos hace recordar a nuestros años juveniles Claro, no Más que nada también agradecido De estas invitaciones Y para mí que me encanta Lo que es la música en sí Es parte de mi trabajo en Chile Digamos Procuro también Hacerlo efectivo Para la gente que todavía sigue enamorada Que todavía cree en el amor Que es lo más importante No, el amor sigue, existe Va a existir Mientras haya un hombre y una mujer O un hombre y un hombre Como se usa ahora Una mujer y una mujer O tres y cuatro Por el poliamor Y todas esas modas que están locas El amor siempre está Lo que cambia es el objeto del amor Correcto Ahí le encuentro razón Bueno, no voy a decir mis teorías Porque yo soy una mujer Bueno, estamos hablando con César Iván El cancionero del recuerdo Claro que sí El otro día estábamos hablando Con una persona joven Y dice Sí, nombró un bolero de Manzanero Pero no dijo que era de Manzanero Dijo el de Luis Miguel Claro Como que hay muchos cantantes Que están trayendo viejos temas A la actualidad Y la eslos muchachada Los relaciona con los nuevos cantantes Claro Porque hay una mala costumbre en radio No decir quién es el autor Y quién es el... El intérprete El intérprete sí La persona que... Por ejemplo, ahora sos vos César Iván Claro Pero quien escribió el tema que vos cantaste Lo acabas de decir Exactamente Bueno, no es la costumbre de todos decirlo Claro Hay que empezar a nombrar los autores de los temas Claro que sí Sí, sí, sí De alguna manera tener la referencia Para que también la música sirve para Digamos, enseñar a las nuevas generaciones Que también hubo gente muy preparada En su tiempo Y que hizo creaciones Que también trascendieron más allá De las fronteras Bueno, ya que tengo una tarjeta tuya Que dice César Iván El cancionero del recuerdo Audio eventos Da un teléfono Y en Facebook César Iván El cancionero del recuerdo Búscanos en YouTube En Google César Castro Morales Mail César Castro Morales Arroba gmail.com Eventos Música en vivo Y envasada Arriendos de inmobiliario Correcto Bien, este es el negocio Que vos te dedicás en Chile Esa es mi actividad Claro Con lo cual yo desarrollo Digamos, mi vida Con la cual he educado Con la cual he formado mi familia Y todo Haciéndolo de Carbón a diamante Me falta mucho Por supuesto Si en otra tarjeta Pues yo soy coleccionista De tus tarjetas Genial Dice Servicio de banquetería Matrimonios Aniversarios Coffee break Bautizos Vajilla Y mantenería Sí Después dice Todo para tu evento Das un número Un mail Pero este mail es otro Correcto Es E-mail Mariel Eventos 2014 Gmail.com No tiene arroba No tiene arroba Seguramente por un error De imprenta De imprenta Entonces sería Mariel.eventos Arroba No, no Mariel.eventos 2014 Arroba Gmail.com Eso es lo correcto Sí Y después En Facebook También lo encuentras Claro O sea que es un negocio Yo por lo que veo Familiar Familiar Completamente Bien, bien Mi esposa es la que se dedica A la banquetería Y obviamente Ofrece mi producto Dentro de lo que ella hace Dentro de los shows Del servicio De lanche Y todo eso De las varias ¿Qué dice? Mariel Eventos Mariel Eventos Ofrece a César Iván Como cantante Claro, exacto ¿Qué tal la Yache? ¿Cómo te está yendo? Bien, bien Bueno, no digamos Que todos los fines de semana Tenemos actividades Pero sí Nuestra empresa En este caso Se dedica específicamente A la banquetería Y a veces Obviamente me toca a mí Hacer algunas actividades De manera particular Por eso la separación De, digamos De tarjeta Y de ¿Haces shows En dónde? ¿En qué tipo de lugares? Básicamente en bares Pub Que le llamamos nosotros Allá Acá le hicimos pub también Entonces Me contratan por horas O de manera particular A veces Celebraciones Claro Celebraciones de 50 años Por supuesto Sin sacarse la ropa Que no va dentro de mí De mí O sea, vos no sos stripper No, no, no Solamente eso, claro Y me produzco de tal forma Que prefiero O sea, le doy el respeto Que se merece Cada público Mi perfil va Básicamente entre gente Adulto joven Digamos De 35 Para arriba Ese es como el nicho Que ocupo yo Para mi trabajo Entonces Procuro Esos son los que te contratan Sí Es el perfil Si hay un señor de 70 Y te quiere contratar Vas igual Voy igual O un 15 también También Claro Porque aparte de eso Procuro también Digamos Pinchar música Yo les digo a mi gente Pinchar solamente Canción tras canción Y no como los DJs Que van mezclando Y claro En eso yo tengo que ser bien honesto Y a veces por un tema de costo también Porque en nuestro país También hay situaciones De complejidad O solidaria a veces En las cuales uno Tiene que cooperar Y ni siquiera Va con un costo mínimo esto Más que nada Con la cooperación Y sacar adelante Ya sea una enfermedad O juntar recursos Para cualquier otra eventualidad Sí, elementos solidarios Exacto Sí Básicamente nosotros Yo procuro hacer eso Eso también Entonces De ahí que también Se dispara un poquito De lo que yo hago Y se va Propagando Con amigos Y por supuesto Mis precios son totalmente Accesibles Claro Cántate otra Pero gratis Para nosotros Por supuesto Yo Más que nada Agradecido Y quiero El siguiente tema Que va Es Como quien pierde una estrella De Alejandro Fernández Porque yo soy muy transversal En la música Entonces siento que por ahí También es un motivo Importante para mí Aprovechar esta instancia Así que Charito Como quien pierde una estrella Ya que nos vamos a ir pronto De acá de Argentina Lamentablemente Pero volverán Por supuesto Tengo muchas ganas de volver Quizá Iniciar un negocio Como el que dice usted Este negocio Hacerlo acá en Argentina Claro Listo Claro Los contactos están Exacto Falta la decisión Sí, la decisión Claro Pero no me abandone Chile Porque es tan linda Por supuesto Precioso Precioso mi país Después me vas a decir Después que cantes La letra de tu himno nacional Ajá ¿Completa? Vos me la vas a decir No, completa Lo que se canta El párrafo Claro Lo que se canta Nuestro himno nacional Es larguísimo El argentino Pero nosotros cantamos Poquito Claro que sí De todas maneras Música maestro Te quiero Lo digo Lo digo Como un lamento Como un quejido Que el viento Se lleva por donde quiera Y te quiero Que pena Haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió Perderte Después de quererte Tanto Ay Después de quererla Tanto Diosito Dame consuelo Para sacarme De adentro Esto que me está Matando Ay 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 Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Y te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Te quiero De nuevo, un aplauso Agradecido Agradecido Por lo que veo, cantás muy lindo Gracias Entonadito Seguidito Lindo Suena bien La experiencia, la experiencia, Charito ¿De dónde saliste, cantor? Simplemente haciendo humorada en la familia Empecé muy tarde, sí La música siempre me... ¿Nunca es tarde? ¿Y vida? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Pero para mí, en lo personal Haberme dado este gusto Quizás cuando yo era más joven Sí, eventualmente Porque soñaba con eso Pero ya por un tema De necesidad De recurso también Vi que era un nicho importante En el cual podíamos recurrir Combinamos la banquetería Junto con la música en vivo ¿De edad de mamá, de papá? De madre ¿De madre? ¿Tu mamá era cantante o...? Mi madre era cantante aficionada Tal como yo Pero con la diferencia Que ella vivía en el campo Y era también Tenía ese don de ser muy Muy entonada Y de tener... Mi padre no canta ni en la ducha ¿Para qué le digo? Así que... Algo tendremos que haber sacado de él Pero yo... La hombría, diría Sí Eso es muy importante Sí, sí, fundamental Pero lo de mi madre Ese talento de ella Creo que va heredado De mis hijas Porque yo tengo dos hijas La menor es... Es entonada Es muy entonada Tiene una voz preciosa Pero no le gusta cantar Lamentablemente la mayor Bueno No quiero decir que sea mala cantante Pero sí tiene algunos desafíos Por ahí ¿Cuál es la abogada? La mayor La mayor es abogada Claro Ah, esa voz Claro Y la menor ¿Qué hace? Fono de audiología Último año de universidad Allá en Santiago de Chile Y ella es Priscila Priscila Castro Y la verdad que está enfocada En los subios Tal como lo hizo mi hija mayor Buscó su horizonte Y ocupó sus talentos Y creo que el derecho Es el camino adecuado Pero estas vocaciones Displantan en cualquier momento de la vida O sea que ahí piensa De que una de las chicas sea Haga lo tuyo, ¿no? Claro, siento que sí Siento que sí Yo lo veo en mi hija menor Pero bueno A veces Por un tema de juventud De impulsividad Muchas veces no lo realizan Pero después se dan cuenta Que pueden Sí, sí, sí Ocupar esos talentos Por lo demás Que Dios nos entrega gratuitamente Exactamente Bien, hablemos de tu infancia ¿Dónde la pasaste? En un barrio de Santiago de Chile Una comuna emergente Como es Loprado ¿Qué quiere decir emergente por ustedes? Emergente de autoconstrucción Aquí como que se le llama Estas villas que están cerca de los terminales Que yo he visto que hay gente De muy precarias condiciones La villa que está cerca de los terminales Es miseria No No es emergente Es una porquería Ya Para nosotros Así nuestra población empezó Nuestra villa, claro De esa forma Autoconstrucción Y después se regularizó con el tiempo En el tiempo de Salvador Allende Un presidente democrático elegido socialista El primer presidente Digamos, elegido por el voto Entonces eso también pasó la cuenta Definitivamente Y anterior hubo un presidente Que es Eduardo Frei Montalva Con el cual se hizo la reforma También en nuestro país Agraria Y eso también entregó tierras Y con Allende Ya se materializó un poquito más El tema Sobre todo las poblaciones Que le decimos nosotros Más irregulares Le dio más oportunidades a la gente Que necesitaba realmente De todas maneras Claro Y eso es una gran ayuda Y es que reconocerlo La verdad Indudablemente nuestro país Pasa en este minuto Por un auge económico Fuerte Pero siento que también Las precariedades Como en todos los países Latinoamericanos Se esconden En los suburbios Y ahí es donde está la realidad Ahí es donde realmente Uno tiene que pensar Que hay gente que sí necesita Yo hasta el año pasado Estuve en Río Janeiro también Y me impresionó ver Una pobreza extrema en las calles Y la policía Digamos Sacándolos a los chicos De las playas Y claro Obviamente privilegiando El turismo Claro Pero siento que Tiene que haber Políticas A nivel latinoamericano Bueno Acá en Argentina Desde que está Este gobierno Macrista Si vos has recorrido Las calles del centro Además de que es Una manifestación continua Claro Es una continua revuelta Que no se puede Ni andar Está Hay mucha gente indigente Tirada en las calles Hay familias completas Con tres, cuatro niños Hay hombres solos Jóvenes En edad productiva Pero no hay otra Hay gente Que duerme en la calle Y vos ves Que ha tenido casa Porque pone su colchón Hace su camita Y pone Un adornito Pone algo al lado De su Como que está Organizadito Como que se ve Que esa persona Tenía casa Y la miseria O la situación económica En el país Lo tiró a la calle Pero el tipo Sigue manteniendo Sus lindas costumbres O sea Se le ve Se ve Cuál es el lillera Lillera Que lo hace por placer Y que le gusta Y la persona Que fue impulsada A salir de la casa Ha crecido mucho Acá en Argentina Eso últimamente Sí Bueno Han cerrado fábricas Pipioles Por no decir otra palabra Nuestro país Lo están arruinando Lamentablemente Claro La visión que uno tiene Del otro lado de la cordillera Que el país de Argentina Siendo un país Tan próspero A nivel mundial Con las riquezas Enormes que tiene No sea capaz De también De tener estas políticas Sociales Que son fundamentales Para el desarrollo De un pueblo Hasta que empezó este video No teníamos Claro Entiendo que sí Pero como le digo La visión que yo llevo Charito acá De un país Como Argentina La verdad que me impresionó Mucho más esta megápolis Con respecto a tantos lugares Característicos Y ver también Reflejada la pobreza En sus calles Quizás en menor grado Que en Río Janeiro Porque eso yo lo tengo Muy visualizado Acá son más pobladores Que nosotros Exacto Más concentradas En menos espacio Pero lo que es en sí Buenos Aires Siento que a veces Los gobiernos Y vuelvo a insistir Y no te hablo de microcentros Y no te hablo de microcentros Te hablo de Buenos Aires En general En general Se ve la gente en la calle Por todos lados Claro que sí Que antes no había eso Claro Antes había lugares O soluciones Había los mal llamados Bueno Vamos a hablar de política Porque este Este gobierno sacó muchos beneficios A los pobres Muchísimos Hasta en el hospital Público Claro Ya te echan a la calle Sin atenderte Claro Es una vergüenza Por supuesto En este país Que viene todo el mundo Y se atiende gratis En los hospitales Y estudia gratis además Estudia gratis también Yo tengo amigos Compatriotas Que vinieron a casa Bueno Este gobierno Quiere sacar La universidad gratuita Dice ¿Para qué van a estudiar Los pobres? Esto lo han dicho Lo han dicho ¿Cómo que para qué Van a estudiar los pobres? Es el modelo Que ocupan los Chicago Boys Y allá Entre Piñera y Macri Se entienden Yo creo que muy bien O sea Son de la misma escuela Son dos porquerías Claro Lamentablemente Lamentablemente Para nosotros Y ¿sabés quién es más porquería? La gente que los vota Y la gente que los vuelve a votar Y los volvieron a votar Hubo lecciones en un pueblo Hace poco Y ganó otra vez Claro Yo no me explico Si la gente no ve Siento que la ignorancia Para un gobernante La ignorancia Es el mejor Es el mejor aliado Que tienen Y lo están haciendo Con las escuelas Claro En la zona de Moreno ¿Cuánto hace que no hay clases? Desde que flotó De la garrafa de la maestra No hay más clases en Moreno Porque no han regularizado La situación Entonces todo ese partido de Moreno Está sin clases Y se buscan pretextos Muchas veces Para que el pueblo No se eduque sinceramente Es lamentable Es lamentable En mi país pasa exactamente lo mismo Nosotros tenemos Algunas precariedades Pero Todos los disfrazos Con el dinero Con la compra fácil El libre mercado Y este vicio neoliberal Que nos lleva también A tener una visión distinta De las cosas Estar insertado en un modelo En una rueda En la cual uno no puede salir Si se endeuda Porque en mi país Uno tiene que endeudarse Para estudiar Si eres capaz De llegar a la universidad pública En la universidad pública Se crean conflictos Hay paros La calidad es muy distinta De la educación Pública De todas maneras De eso yo tengo muy claro Por lo que yo he conversado Con otros compatriotas Que han venido acá Y en Chile Lamentablemente Uno tiene que pagar Y endeudarse Más encima Veinte años Y seguir pagando Para que la chica O el chico Termine su carrera Y definitivamente Toda la vida Endeudado Sin posibilidad Quizás después De adquirir un bien Raíz Que es lo principal En nuestro país Ahí hay unas limitaciones Enormes Grandes Sin querer Hicimos esta reflexión Política Y yo sé que estamos Hablando un poco De lo que es la música Pero como pueblo También es bueno Educarse Entender Y saber lo que pasa Al otro lado De la frontera Que la música Es parte de la cultura Por supuesto De la educación De la cultura Que tenemos Hablando de educación Y cultura ¿Has estudiado música? Yo en ese aspecto Soy autodidacta Me gusta más La parte vocal O sea Si usted me dice Sinceramente Charito Que es un Bimemol Un B Un simemol O algo Por el estilo Nada Ni siquiera la guitarra Ah Soy intuitivo Exacto Claro Como le digo En un principio Yo todo esto Lo forjé Como el carbón Haciendo diamante Si cantás así Sin saber Te imaginás Si supieras Claro Yo creo que esto Sería más profesional No, no Profesional está buenísimo Pero si supieras Sabes cómo estarías Allá arriba Sí Me imagino Excelente Excelente Me encanta Lo que haces vos Ahora cantame Una más Otra Una más alegre ¿Puede ser? A ver Charito Mire Yo tenía preparado Ahí Como estamos aquí En Argentina Me gusta mucho Sandro Entonces ahí Por ahí Hay un temita Medio romanticón De Sandro Que se escuchó Mucho en mi país Todavía se escucha Actualizado No, y acá se escucha Muchísimo Y se canta Y hay Hay gente que le hace Homenaje Tiene otro nombre Pero bueno Tributos Tributos Pero no imitadores Hablo de los Muchos, muchos Muy buenos Podríamos llamar Que sería un pequeño Tributo de este chileno Para el gran Sandro Sin los movimientos Pélvicos Por supuesto No, sentadito Quietito ¿Qué número es la pista? ¿Puedes decir? Me parece que Como lo hice yo Sí, ese es de Sandro Porque la pista Que me tiró maestro Es el Juan Bau Cantás algo de Ay, este gallego Canta cosas tan románticas Yo me olvidé No, qué vergüenza Bueno Puch Me olvidé Me olvidé el nombre ¿De cerrar? ¿De cerrar? Sí ¿Tienes algo también preparado o no? Pero acá no En esta playlist No lo tengo Ah, no, no, igual Ya está preparada la música No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño Como lo hice yo No sé si querrán abrazarte Después de amarte Como lo hice yo No sé Si tendrás quien te espere O que desespere Como lo hice yo No sé si tendrás quien te cele O que te regañe Como lo hice yo Tendrás quien te lleve Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana Como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso Como lo hice yo Y no sé Si tendrás otra hoguera Que te queme tanto Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Más nunca tendrás Quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana Como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso Como lo hice yo Y no sé Si tendrás otra hoguera Que te queme tanto Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Como lo hice yo Como lo hice yo Un pequeño homenaje para el gran maestro Sandro Quiero decirle que la verdad A mí me estimula mucho lo que es la música en general Y dentro de eso me crié también con la música de Sandro Por mi abuela y ese tipo de cosas Entonces de ahí también algún detalle Eso sí voy a pedir disculpas Ahí que hubo una entradita No adecuada en su minuto Pero falta de práctica Además estamos con esa pista Con los auriculares Todo el lío de la radio Que no se encontraba Que no se encontraba Está todo bien Está bien Muy linda La verdad que me gusta mucho Lo que estás haciendo vos Bueno Bueno ya habíamos hablado De tus estudios De tu infancia Toda la esencia ¿Cómo transcurrió? Como gente normal Común Y buscando Y escudriñando Hay gente normal Y gente normal Y siempre haciendo busquilla En mis tiempos Allá nosotros le llamamos mochilero En la adolescencia de 14, 15 años Salir por mi país a recorrerlo Bueno también me motivó mucho El conocer Y ahora con el tiempo Uno se va dando cuenta Que todas esas experiencias También ayudan ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? A los 22 años Yo me casé Ah muy chico Claro muy joven me casé Claro Y fue producto que Venía recién saliendo Del servicio militar Y casualmente Fui a ver a mi amigo Que teníamos Muy buena relación Y bueno Salió No salió mi amigo Salió su hermana Entonces fue un amor A primera vista Pero aquí están los productos Ya hechos Y no hay nada que hacer Y de esto ya 28 años Esa es una trampa Muy jorobosna Cuando yo conocí a mi marido Él vino a buscar A uno de mis hermanos Y salí yo Me reclaman lo mismo A mí y mis hijas Ahora me reclaman lo mismo Me dicen Papá tú a lo mejor Venías con la intención De conocer a mi mamá No, no Él venía a buscar Unas zapatillas Que le había prestado Un partido de fútbol A uno de mis hermanos Correcto Y llegó a casa Y estaba yo Así que lo atendí yo Y esa noche Nos fuimos al baile Y no se llevó A la zapatilla Y no se llevó A la zapatilla Porque yo no sabía cuál era Me llevó a mi hija A la chacleta Se llevó a una chacleta Y fuimos a un baile Y bailamos Y me trajo de vuelta a casa Y a la semana Salimos de vuelta Y nos pusimos de novia Y después nos casamos En nuestro país Y le decimos el pololeo El pololeo El pololeo Esta mujer ¿A quién le grita? Entonces yo le cambié el nombre Y le puse de pololeo ¿Ves a acordar siempre Que escucha la palabra pololeo Al pololeo? Al pololeo Bueno, pues yo sabía No sé si la mamá sabía No me importa A mí me parecía feo Decirle pololeo A un perro Pero es parte De nuestra relación Y bueno Hay idiosincrasia En Chile El hecho de que Dos chicos cuando están O salen juntos Son pololos Bueno, en Uruguay Se usa decir dragones Estás dragoneando Con fulano El dragoneando El dragoneo Y después noviazgo El dragoneo es al principio Después viene el noviazgo Esa cultura idiomática También es sumamente importante Y eso Aprender a conocer Términos Y digamos De costumbre Son fundamentales Por eso nosotros También tenemos Influencias enormes Como le explicaba Hace un rato atrás Con respecto a la música Y se ha arraigado De tal forma Que los jóvenes Han El caso por ejemplo De Soda Estéreo De Gustavo Cerati Lo han vuelto a retomar Allá en la discoteca Ya sea Música ligera Cuando cantaba Con Soda Estéreo Nada personal Que fueron los temas Íconos Digamos De Cerati Y en ese aspecto También son referentes Que están En los bares En las discotecas En lugares De fiestas Familiares Y los jóvenes De Yo digo De 20 años 21 años La cantan La bailan Sí, acá hay muchos 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 Mucha juventud En el arte Tanto en música En teatro Uno los ve Pero Dicen Ay, la juventud Está perdida Y yo digo No, la juventud No está perdida Hay una juventud Maravillosa Que hace cosas Que crea Y está resurgiendo Todo eso otra vez Créame Charito Que no me O sea La verdad que yo me voy Sorprendido Porque en Santiago No tenemos la costumbre Que los teatros O cultura Digamos Sobre todo En calle Corrientes Y alrededores Diferentes actividades Panoramas Digamos Que la gente joven va Me tocó el otro día Estar en el Cine Maipo Apreciando Un humor negro Argentino Me pareció espectacular O sea Cuatro jóvenes Actores Y dedicados O sea Con una pasión enorme Cantantes Y haciendo todo Globalizado Yo dije Esta es una escuela Muy importante para aquí Yo ya tengo mi edad Pues Entonces No es tanto Resulta que estamos Hay El teatro Cada vez que hay una crisis En el país Acá o en cualquier otro país Resurge el teatro independiente Y hay muchísima Pero muchísima juventud Que se dedica Hay obras que ni te imaginás Teatros por donde vos quieras Ha resurgido Hay A pesar de que nuestro gobierno Ha cerrado mucho Y ha cerrado centros culturales Se han tenido que cerrar teatros Por falta de presupuesto Por tarifas O que se yo Siguen surgiendo Pequeños teatros Por todos lados Obras de una día A la semana Hay actores Que hacen tres Cuatro obras Pero hay muchísimo Ha surgido Y está muy buena La movida cultural Sí Créanme que sí En nuestro país No existe esa modalidad O hay que tener dinero Para pagar una buena sala De cine No, no Acá no O una buena sala De teatro Para ver actores De renombre Y la verdad Que cuesta No es parte De la cultura nuestra Lamentablemente Y eso también Es pobreza Acaba cualquiera el teatro Claro Yo he visto filas Y filas En los lugares Independientes Cómo se hacen actividades Hay entradas De mil pesos Mil y pico Hay de ochocientos Y ahí están las de cien Ciento cincuenta Claro Hay entradas para todo Hay descuento para jubilados Descuento para estudiantes Si van dos Paga uno Y así Hay mucha oferta Y hay mucho teatro Para ver en Buenos Aires Tendrías que quedarte Dos años Para ver algo Sí Sí, realmente Yo, bueno Paseo Plaza No sé si estoy bien Sí, acá a la vuelta Sí Paseo La Plaza Paseo La Plaza Ahí El día sábado Claro Me impresionó ver tanta gente ¿Viste cuántos muchachos y chicas? Sí Mucha gente Yo digo Esa parte cultural En mi país no se ve Lamentablemente Bueno, acá has visto La calle Corrientes Pero aún no sabes Lo que es en el Abasto La zona del Abasto Sí Por todo Buenos Aires Sobre todo por el tango El Corrientes 348 Que me llamó la atención Que ahora es un estacionamiento Y de acuerdo a la inspiración Que había en esos años Quiero decirle que Se mantiene la fachada un poco Pero sí queda en la memoria En la retina El, digamos El Cuartito Azul ¿Ves sabés quién lo escribió? A ese Mores ¿Qué edad tenía Mores Cuando él escribió? Ahí O sea Tenía 17 años Él cuenta Y él nunca había sufrido Ningún amor Ni nada Él un día se puso a escribir Escribió Cuartito Azul Fue un éxito Claro Y un muchachito De 17 años lo hizo Ahora ya es un señor Muy mayor Bien Tirando a viejo A muy viejo Tirando para arriba Ya Ya se fue ¿Cuándo? Hace poquito que se fue Sí, hace poquito Ya, ya, ya Estoy hablando con el operador Para que se Que sabe más que yo De todo Que era un hotel Que lo pintó de azul Ya Sí, sí Porque antes se usaba Pintar con el azul De lavar la ropa Claro Se teñía la cal Y se pintaba Claro Había muchas casas De ese color En Uruguay he llegado A ver casas de ese color No hace tantos años Ya El color de azul El referente Bueno Retomando ahí El 3, 4, 8 Este tango A media luz A media luz Es el A media luz Claro ¿Lo cantaste algún tango vos? Bueno Yo tengo una filmación ¿Sos tan atrevido? Sí, tengo por ahí Una filmación de Gira Y Gira ahí en Caminito Que me tocó hacer algo Espontáneo también Y gracias a los maestros Que estaban En ese lugar Y la verdad que Hicimos lo posible En hacer algo Digamos Adecuado ¿En tu repertorio ¿Lo tenés? Lo tengo Pero no me piden Tanto tango En sí Lo que pasa Que a mí me encanta Lo personal del tango Entonces Claro, tenés que ofrecerlo Sí Yo siento Siento que por ese lado También Llegaría un poquito más Ya al nicho De los 60 años Para arriba Perfil más o menos adecuado Sí Claro No importa El tango te espera Como decimos acá Tú tranquila Vos seguís tu vida Que el tango te espera Y te atrapa después Sí A mí me atrapó Ya en Chile me atrapó Claro Así que tengo muy También buenos referentes Y a pesar de todo Ocupé esta oportunidad De hacer un pequeño recorrido Le puse yo La ruta de Gardel Y que pronto También va a estar En mi página De Face ¿Cuál es tu página de Face? César Iván El Cancionero del Recuerdo Triple W No, pues estamos hablando de Facebook No hay W Me parece que sí A ver si te muestras Claro Yo lo O en la página Claro En la página César Iván El Cancionero del Recuerdo Así me pueden buscar Definitivamente Sí Claro Porque el Face está acá Ahí en este Claro Lo voy a decir Lo voy a decir Facebook Mariel Eventos Justamente Mariel Eventos Buscan Mariel Eventos Y ya saben Que ahí estás vos también Claro Ahí estamos adicionados Y acá también César Iván El Cancionero del Recuerdo Del Recuerdo Sin ninguno le ve Sin nada Sin nada Y ven tu cara Y ya está De todas maneras Claro Mirá Acá se dibujó bien flaquito Sí, delgado Ahora estamos más gorditos Con tanta masa Pizza Y estos bifes de chorizo Que son espectaculares Sí, está buena la comida argentina ¿Has comido una buena paquillada? Eso reflexionaba con un amigo argentino Y le decía Aquí a ustedes no se van a morir Nunca de hambre Claro El dinero quizás les puede faltar Pero de hambre no se van a morir En el punto de vista Hay comida por todos lados Tanta masa Tanto dulce Tantas facturas Y cosas como eso Bueno Sí, obvio, obvio Claro Yo te voy a contar una triste Esta mañana venía en el colectivo Y yo me había comprado Un paquete de galletitas Para tener acá en la radio Para desayunar acá en la radio Y venía Y suben en un hospital De provincia Sube una madre Con dos criaturitas Criaturitas Bebota y bebote Chiquitos Los dos Tendrían dos, tres años cada uno Y los sientan En un asiento atrás mío Pero de la verdad En el frente De ser en el colectivo Y los chiquitos lloraban Y le decían a la madre Que tenían hambre Y la madre Trataba de que se callen Para que no hablen Tenían hambre Pero no era maña Viste Vos sabés Cuando el pibio hace maña Entonces yo tenía Mis galletitos Para pasar el día Saqué mi paquete De galletitas Y le hice una seña A la madre La madre se acercó Y le di Las galletitas No, no, no Yo le hice así Nada más Le dije sí O sea, agarralo La agarró Fue Esas criaturas Cómo se alegraron Cómo agarraban Esas galletitas Y se reía Le daba la risa Le agarró la galletita Y comérsela A mí se me partió el corazón No, yo en serio Sabés que tuve Me salieron dos lagrimones Sí No, porque después Vení y le robé la galletita A otra persona acá Un gesto espontáneo Sí, pero A mí Yo le pegué Dos lagrimones Porque era una mamá Con dos criaturas Con hambre de verdad Claro Eso no se veía en Argentina Claro que sí Y eso está viendo Lamentablemente En las calles de la ciudad Eso es terrible O sea, que no es tan así Como vos ves la opulencia De centro Claro Andate a la provincia Exacto A los suburbios A los alrededores Es otra mirada En mi país pasa exactamente lo mismo No hay trabajo Para los padres Las madres Está embromado Pero Siempre salimos adelante Claro Y no hay mal Que dure 100 años tampoco Sí, gracias Porque nos toca a nosotros Ya por 13 años A aprender a elegir Nuestros gobernantes O hay un dicho también Que dice A veces el pueblo Tiene lo que merece Porque en el fondo Son ellos los que eligen Yo no me lo merezco Yo no lo voté a este Por eso Yo siento Ni pienso votar nunca Siento que yo tampoco voté Por Piñera Ahí en Chile Y salió Entonces creo que vamos ¿Sabes cuál es el tema? Yo te voy a explicar En Estados Unidos Hacer psicólogos Los estudios ignorantes Eso Por eso es que tenemos Ni hijos si no los educan Ni siempre van a estar Y siempre van a estar Encontrar Claro Eso Es un problema ¿Qué vas a hacer? Bueno, nos va quedando poco tiempo Ya nos quedan como 10 minutos De programa Y vamos a hablar de cosas lindas Sí, me parece Bueno, que todo el programa Ha sido lindo Para mí Ha sido espectacular Disfrutar Disfrutar esta hora La verdad que es hace poco Yo cuando conversamos El otro día Charito Usted me decía Que los programas de radio No se hacen la nada misma Y existe la inspiración A tal forma Cuando hay una Digamos Comunión con respecto A lo que uno está conversando En el diálogo Y la verdad Que se pasa el tiempo rapidísimo Rapidísimo Una hora vuela Claro Bueno, vamos a escucharte En otra canción Porque vos viniste a cantar acá Yo tengo un vicio Ya le dije Siempre al público Yo los invito Para tenerlos para mí una hora Que me canten Toda la hora para mí Sí Así que vamos a Vas a elegir otra pista Y vamos a cantar algo lindo De esas canciones moviditas Que se puedan bailar ¿Te hace alguna Como para Tipo Cumbia Algo Más romántico No, no Más romántico no Más movido Después sí te cantar La última que sea Romántica Netamente romántica ¿Cómo me dijiste vos? Muy rápido Ah A mí me gusta la balada Ah, le gusta lentito Sí Yo soy la balada Es franelero el canto Claro 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 Sí, sabes que no hay lugares Para salir a bailar Cosas lentas No hay No hay El perfil mío va por el Por lo romántico Por lo romántico Por lo romántico Y por eso también Yo soy súper Claro Porque mi esencia es esa No he experimentado nunca Con lo Con lo bailable Porque no es mi área Definitivamente Porque en aquella época Había muy linda música Inocente y bailable Ah, claro Por ejemplo Los Náufragos Yo me recuerdo de Bolíchen Bolíchen También Por ejemplo Los Iracundos Que le hicieron una canción hermosa Esos son uruguayos Y Eduardo Franco Dijo Acá está la mía Comercialmente le vamos a poner Puerto Mont Y encajaba justo la letra Y todo Y quedó Es un himno nacional nuestro Es increíble Como traspasó la frontera Y Fiesta que uno tenga Familiar Lo primero que se ocurre En Caragoque De Puerto Mont Yo estuve en Uruguay En Paisandú hace un tiempo Y pude visitar la tumba de ellos De Ya De Eduardo Franco Claro Sí, sí Está en el cementerio de Paisandú Le compuso Estás derechito Derechito Doblás a la izquierda Antes que empiecen las tumbas de tierra Y ahí está Claro Un genio también Un genio Le compuso algunos temas A los grupos Que también Contemporáneos De esos tiempos Los galos De Chile Le hizo unos temas preciosos En ese tiempo había más comunión Con Digamos Con Con todas las actividades musicales A pesar de que no había tanta tecnología Y la música es distinta Porque en aquella época El noviazo era otra cosa La seducción era otra cosa De todas maneras El noviazgo era noviazgo Claro No había tanta Vamos a decirlo en cría No había tanto sexo en el noviazgo Correcto Muchas querían Llegar vírgenes al matrimonio Claro Entonces era otro El franelé Otro El romance Otro Entonces bailábamos Bailábamos Me acuerdo Yo no Porque yo era muy desayatada Rompió los esquemas para ese tiempo Yo abrazaba Al hombre Pero la mayoría Hacían así Hacían así Ponían la mano sobre los hombros Claro Y el codito Y el codito como para distancia ¿Viste? Claro El freno que le decimos nosotros El freno La distancia Y entonces bailaban el lento El pobre infeliz agarraba lo que podía Y claro Se tenían que casar para Claro Ahora no Ahora se casan porque quieren Exacto Pero antes para poder se casaban Y más que nada Sucede en nuestro país también Que en Chile estoy hablando Que en nuestro país también Se está volviendo un poco viejo Porque la juventud no quiere compromiso No adquiere familia Y no hay hijos Entonces nuestro país se está volviendo viejo Hablando de Chile Sí, es igual que Europa Claro Entonces eso también va en desmedro Mi hija por ejemplo Que tiene 28 años Está pensando solamente En su carrera profesional Y el perro Porque no le ve como un futuro sólido O quizá el perfil de hombre No sea el más adecuado No, le pasa que tus hijas son profesionales Exacto Y en Chile es más difícil La mujer está más sometida Está más bajo el pie del hombre Entonces estas minas Que son libres Que son inteligentes Que la piensa El tipo va a pensar dos veces Antes de meterse con ellas Ese es el fenómeno Antes de comprometerse Ese es el fenómeno que está sucediendo Bueno, cualquiera se va con una mujer inteligente Claro Es jodido Claro Independiente Y la verdad que con mi esposa Criamos de tal forma a nuestras hijas Enfocadas en su profesión Y empoderadas como mujeres Porque sabemos que a nivel mundial No solamente en nuestra Latinoamérica Sucede el hecho de que Tengamos el machismo presente Tengamos el machismo presente Y es lamentable Pasa que en Chile Recién está despertando el movimiento feminista Y ya hay mujeres que ya toman la batuta Y toman, como decimos nosotros Las riendas de su vida Claro Y para que a un hombre le toque ese perfil de mujer Es muy difícil llegar a congeniar con ella O si bien el matrimonio o el noviazgo dura muy poco No sea lo de menos Claro Porque en el lugar existe el divorcio Claro ¿No? Sí De todas maneras siento que sí El divorcio es una buena solución Claro Muchos matrimonios Claro Pero terminar con problemas legales También es complicado Mi mejor negocio es no separarme Yo le hablo directamente No, pero vas a la Defensoría de Pobres Acá te llevo así Ah, claro Bueno, a Argentina es distinto Claro, ayer Corporación de Asistencia Judicial ¿Hay la Defensoría de Pobres? Sí Corporación de Asistencia Judicial Ahí está, ¿ves? Ahí está Se soluciona por el tema del divorcio Pero será Está bueno, está bueno Claro Todo se va a madurez Cada cual a su paso Claro que sí Cada cual a su ritmo Por eso le digo, Charito Yo creo en el amor Sigo insistiendo Yo para mí 28 no es nada Qué febril la mirada Pero siento que por ahí vas Y sumando Y sumando Sí, pero el amor tiene un tema Muy importante Que el amor es de a dos Por supuesto Como decimos nosotros El amor es un carrito chino ¿Viste los taxis chinos? Que uno va sinchando el carro Y el otro va sentado arriba Claro Ojo al que lado estás Exacto No, tendrían que tirar los dos del carro Los dos, claro Sí, porque es muy jorobado Cuando vos haces Hacés por la pareja Hacés por la familia Chinchás por la familia Y la otra persona está cómoda Tenemos un dicho en Chile Con referente a eso ¿Por eso? Es una yunta de bueyes ¿Qué le llamamos nosotros? Es la yunta Lo que conecta a los dos animales Digamos de trabajo Claro Eso hace tirar para arriba Un matrimonio Una buena yunta de bueyes Así se dice en Chile Tienen que Bueno, tenemos otro dicho Con la yunta de bueyes Nosotros acá No, pero no estamos ¿Por la espalda? ¿Eh? ¿Por la espalda de otra mujer? No, no No, el poder que tiene una yunta de bueyes No es comparable a otro poder Ya, ya me queda el referente Ya me queda el referente Bueno, vamos a escucharte cantar Y ya nos despedimos ¿Sí? ¿Cómo no? Para mí ha sido un agrado Y me voy a despedir con lo mío Decime, ¿qué vas a cantar? Voy a cantar un tema romántico Que de mi país Se escuchó mucho en la nueva ola Por decirlo, años 60 Y 8 por ahí En el tiempo que yo nací Y me quedó grabado Y esto es A mi amada Si el viento siente susurrar Y tu carita caricia Brindale vida a tu cariño Pues mensajero de mi amor es él De todo mi amor Si lluvia sientes Tu caer Y tu carita humedecer Besas sus gotas Que es mi llanto Al no estar tú Y amarte tanto Amarte tanto Sin saber qué hacer Aunque distante estés Tuyo es mi querer No dudes más Y espérame No dudes más No dudes más No dudes más Aunque distante estés, tuyo es mi querer No dudes más y espérame Vuelve tus ojos hacia el sol O si prefieres hacia el mar Verás que el mar mi amor te lleva Y el sol refleja mi dolor Todo el dolor Al estar sin ti Al estar sin ti Al estar sin ti Al estar sin ti Excelente Y hoy con Chile Y el sábado o jueves que ven Vamos a estar con una cumbiera argentina Genial Así que estamos internacionales Sí, me parece Muy agradecido de su invitación Charito Y la verdad que yo también voy a ser popular esto dentro de mi país Con las redes sociales Obviamente que esto también ayuda mucho Y le agradezco la oportunidad Le agradezco esta sesión Una amena conversación En un espacio Que se prestó para eso Y una calidez suya Por supuesto enorme Con su carácter Que yo la verdad me siento dominado ahí Entonces me siento Dominado intimidado Intimidado Claro, ahí está Entonces tengo que ser muy cuidadoso Con estas cosas Pero sinceramente Charito Le agradezco esta oportunidad Y como dijo Gardel No es un adiós Sino que un hasta luego Bien, espero que vueltas pronto Que te haya gustado nuestro país Que haya sido bien recibido Bien tratado Y que te den ganas de volver hacia nosotros Muchas gracias Bueno, a nuestro público Les agradezco su presencia Y les digo que será hasta el próximo jueves Con Martín Enríquez En la profesión técnica Quien te habla Charito Zapata En un nuevo Miradas Una forma linda de ver la vida Miradas que cuando miran Son hirientes y lastiman Y en cambio hay otras tan serenas Que consuelan y acarician Espectacular, se pasó La última reina se pasó Muchas gracias por estar